Seguimos con mucho más transmitiendo desde la zona viva para Campus Televisión completamente en vivo en esta Feria Juniana 2015. ¿Qué es esto que estamos viendo aquí? La primera carroza ya haciendo ingreso. Bueno, Eddy, déjame decirte. La voz del Reyes, de José Trinidad Reyes, que están viniendo a hacer su aparición junto con la carroza de los bomberos, Ingrid. Definitivamente. El Instituto José Trinidad Reyes, su banda, su cuadro de danza, están haciendo la antesala de la primera carroza. La primera carroza que obviamente es la de los bomberos. Esta banda de guerra que es una de las más destacadas del país y especialmente de Ciudad de San Pedro de Sula, se está haciendo presente, Eddy. Así es, y es lo más esperado. Y si ustedes creen que apenas, ya sé que ya estamos terminando por el estilo, pues la organización de la Feria Juniana para esta ocasión decidió pasar las carrozas como último plano. Eso para que la gente pueda primero disfrutar de las actividades previas y después poder apreciar con más detalle cada una de las carrozas. Así que se da inicio al desfile de las carrozas con la primerísima que es la de los bomberos. Así que vamos a estar viendo cuáles siguen más adelante. Regresamos al set con Francisco Absa Absalón y con la bellísima Jenny, Jenny, guapísima Jenny. Que la pueden ver, por cierto, en el Sport Club. Para que la vienen más tarde, para que la puedan ver en detalle. Que la quieren borrotear, está bien. Seguimos con mucho más saludos, compañeros. La Feria Juniana 2015. Bueno, y acá estamos al ritmo de la banda de guerra, ¿verdad Absalón? Ya en realidad estábamos bailando. La verdad que increíble esta banda de guerra del colegio José Trinidad Reyes. El JTR, el histórico colegio San Pedro, no JTR, que muchas personas importantes han pasado por ese colegio. Así es, y sobre todo que cuenta con una de las bandas de guerra más grandes y más talentosas. La verdad que yo desde que venían de lejito, yo ya estaba así como que con el ritmo. Porque la verdad que es algo que a la gente le emociona. Son cosas que no se ven todo el año, solo en ocasiones especiales. Y cómo no, Absalón 479 años tiene nuestra bella ciudad de San Pedro. La verdad, también vemos el equipo de bomberos que aparece en el carnaval el día de hoy, aquí en el desfile de las carrozas. También, importancia realmente que las personas se están comportando al nivel, a la altura de lo que es este gran festín, esta gran pieza de la hermosa, de la única ciudad de San Pedro Sula. Es que al final, eso es lo que cuenta Absalón. El comportamiento de nosotros, porque recordemos que de nosotros depende, de nosotros depende que este evento no se arruine, no se dañe, sino que termine con buenas hipnoticias, con buenas, como decía el coronel. Que no se siga con los rumores de que San Pedro Sula es la ciudad más violenta. Al contrario, usted demuestre que los sanpedranos somos muy amigables, buenísimas personas. Por supuesto, ya San Pedro Sula está cambiando su imagen. Es una ciudad positiva, que se está levantando, que está trabajando, y que está haciendo un gran esfuerzo por salir adelante. Más del 50% del Producto Interno Bruto se produce en el Valle de Sula, y por supuesto, una ciudad que le ha dado empleo, que le ha dado hogar y familia a muchas personas que vienen del interior del país. Así es, la capital industrial de Honduras, y no es por nada, como decir, acá se le ha generado empleo a muchas personas. Bueno, estamos viendo ahorita la carroza de jóvenes contra la violencia. La verdad que es muy importante que era la borla de estos jóvenes, porque yo creo que eso no solo es Honduras, sino que combatir la violencia a nivel mundial. Es un mensaje importante para la ciudadanía, para nuestro pueblo. Jóvenes en contra de la violencia. Así es, la verdad que es muy bonito, pero yo quiero ver un poco más de cerca. Yo creo que los televidentes quieren saber qué está pasando con las personas, y es que ese es el trabajo de nuestros compañeros Ingrid y Edis. Damos el paso con Edi García y con Ingrid Villalobos. Así es, muchas gracias compañeros. Y fíjate Ingrid, que cuando con lo que dicen Jenny y con lo que dicen Francisco, yo digo que San Pedro Sula sí es la ciudad más violenta del mundo. Somos violentos para las fiestas, somos violentos para el relajo. Que San Pedro Sula se ha venido en esta fiesta para acá. Oye, somos violentos, pero para cosas buenas. ¿Cuál es? Somos buenísimos. Somos violentos para apoyar a la selección, somos violentos para la feria juniana que está a reventar. Somos violentos con la diversión, Edi. Así mismo somos, claro que somos violentos, me estamos a reventar aquí en la feria juniana de 2015. Y ya está pasando la carroza, como estaban comentando los compañeros en estudio. Jóvenes contra la violencia, que vienen a concientizar a que la gente ponga su granito de arena, ¿verdad? Porque igual, para poder progresar de manera ciudadana y también en el país, pues hay que comenzar con uno mismo. Hay que comenzar a cuidar un poco más las cosas, hay que comenzar a tener un poco más de conciencia. Obviamente, Edi, una de las cosas que hay que resaltar es que obviamente los jóvenes siempre están dando la delantera y están poniendo su granito de arena para lograr que nuestro país sea un lugar mejor. Así es, y como estamos leyendo, como estamos leyendo, el mensaje de la muchacha ahí, mirá. Los jóvenes contra la violencia. El mensaje de la muchacha ahí, mirá, muy bonito. Menos armas, menos violencia, como lo estamos leyendo ahí en el carterito que tiene la muchacha ahí al fondo. Ahí le está enfocando el gran JJ, que viene listo, viene preparado, mirá. Siempre hay menos armas, menos violencia y más educación. Importantísimo mensaje, muy bonito. También, también, déjame contarte, Edi, que por aquí hay una dinámica. Están haciendo el saltarse la cuerda, ¿no? Por aquí, si nuestro compañero nos ayuda para que yo pueda saltar la cuerda porque vamos a derrotar a la violencia. Vamos a ver, uno. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Bótenle el micrófono, bótenla, bótenla. Oíme, oíme, pero no es justo porque Ingrid sabe hacer estas cosas, uno no sabe. Increíble esta muchacha, no, yo no lo voy a hacer, capaz y me botan, capaz y me botan. Me botan el sombrero, me botan el sombrero. Oíme, ¿dónde aprendiste estas cosas, Ingrid? No, ya tú sabes, uno que... Ya tú sabes, ya tú sabes. Lo que tú decías, somos violentas en San Pedro Azul. Y yo para saltar la cuerda soy violenta. Vamos a pasar con Francisco y Jenny. Vamos a ver cómo están allá. ¿Cómo la están pasando? Ey, cuéntanos ustedes, compañeros, cómo la están pasando en la Feria Juniana. Gracias, compañeros. Definitivamente, pues, violentos no somos, somos, estamos contentos, podríamos decir. Contentos. Pero como decía ellos, en diversión, en hacerle compañía, en muchas cosas. La verdad que Honduras es muy lindo, San Pedro Azul es una ciudad bellísima, una ciudad en desarrollo, en todos los sentidos, no solo en empresas, sino que también sus personas cada día, pues, van creciendo, tanto personal como... Por supuesto. Muy folera, la verdad que... Muy folera, dos de los equipos más importantes del país es nuestra ciudad. Así es, Club Deportivo Maratón y Club Deportivo Real España son 120% sanpedranos. Y la verdad que es bonito, Absalom, es bonito, como decís. Dos de los cuatro clubes más importantes de Honduras están aquí en San Pedro Azul. Y eso, pues, nos llena bastante de orgullo. Y dos de los estadios también más íconos del país están en nuestra ciudad. Así es, el Estadio Olímpico y también el Estadio Morazán, que se han llevado a cabo grandes eventos. Fuimos sede de la Sub-17 también a Absalom, donde muchos países vinieron y disfrutaron de nuestras lindas tierras, de nuestra tierra de los orzales San Pedro Azul. Por supuesto. Y miramos, por ahí, a nuestras espaldas, cómo vienen las carrozas de diferentes institutos, academias, también universidades, que se hacen presente el día de hoy en esta fiesta. Así es. Estamos viendo Garifunas, estamos viendo las Indias Bonitas, que yo cuando estaba en la escuela siempre quise ser india bonita, pero porque era... No me dejaron. No me dejaron porque era muy blanquita, me decían. Pero acá la verdad que muchas tuvieron la oportunidad y hoy están haciendo ese derroche con esos trajes santíficos. Por supuesto, hermosas realmente las carrozas, los trajes. Comentaba el alcalde en la mañana que en este año se ha decidido realmente hacer una especie de concurso para que las carrozas pudieran calificar a participar en este desfile. Es que eso les motiva, la verdad. Eso les motiva bastante a ellos poder participar y saber de que su esfuerzo, tantas noches de velos preparando estas carrozas, que valga la pena. Por supuesto, importancia realmente la actividad, el festín que se vive hoy en San Pedro Sula. Así es. Bueno, vamos a seguir viendo más de cerca estas carrozas con nuestra bellísima compañera linda. Estamos compañeros de la carroza de la Coca-Cola. Gracias, gracias. Nos volvemos todos a este baile de la carroza de la Coca-Cola. Y venimos y miramos ahora también el desfile de los caballos. Es por eso que decidimos. Llegamos ahora ya. A ver, estos hermosos caballos. ¿Cuántos años o meses tienes? Tres años tienes. Es una ibera americana. ¿Cuántos caballos van a desfilar hoy en esta desfile de carrozas? No, pero yo no es el desfile de los caballos. Muchas gracias. ¡Hermosos los cementales que andan desfilando hoy en este día de la desfile de carrozas! ¡Hermosos los cementales que andan desfile de carrozas! Entonces pasamos aquí con ciencia. Pues mirá, Líndate, hay muchos vivientes guapos por aquí el día de hoy. Y los dejo a observar. Sí, señora, aquí vamos. Quiero hacer parte de este desfile el día de hoy. celebrando el 479 de San Pedro Sula mira pues muy guapos están todos aquí pues miren, ustedes pues participando celebrándolo el cumpleaños de San Pedro Sula si, aquí andamos desfilando todos ¿cuántos años trajeron ustedes? andamos como unos 80 que bueno, me alegra que estén festejando este cumpleaños de San Pedro Sula maravilloso todo, mira pues yo creo que podemos, si avanzamos un poquito si avanzamos un poquito pues mira, muy guapos todos los jinetes aquí ay, 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 ay mira linda, o sea super, super bonito, mira hay que mantener un poquito la distancia porque, aunque son muy bonitas pero son muy peligrosos al momento es una patada, ¿verdad? son al menos 80 jinetes en caballo que andan desfilando hoy en este día en el desfile de Las Carrosas Cintia, ¿y qué te parece si pasamos ahora con los muchachos que están en el staff principal con estos bellos desfiles de caballos? bueno, Jenny y Absalón con esto retornamos con ustedes al staff principal gracias compañeros gracias por traernos lo último en las informaciones ya que ustedes están más de cerca Absalón la verdad que qué honor poder disfrutar más de cerca de estas hermosas carrozas hace un momento pasó la carroza de un refresco muy reconocido una marca de refresco muy reconocido y ha estado pues prendiendo a las personas por supuesto importante también ver la variedad del ambiente que hay el día de hoy hay caballos hay anécdotas de las personas que nos están comentando que están cerca de carrozas muy especiales ¿no? que destacan lo más hermoso de esta ciudad San Pedro Sula entre ellas el fútbol entre ellas las diferentes actividades culturales que se viven también en nuestra ciudad así es y la verdad que varios escenarios varios escenarios donde la gente está disfrutando de la música yo acá estoy pues ya empezamos a entrar en calor veo muchas personas en las calles niños disfrutando de este ambiente sorprendidos de tanto color de tanto pues derroche de glamour también porque se han pulido y lo más importante el clima maravilloso que está haciendo en esta tarde pero nosotros vamos con nuestros compañeros que siguen en ambiente vámonos con Eddy muchísimas gracias Absalón Jenny ahí en el staff principal nosotros por acá nos encontramos en ambiente definitivamente las cosas están por acá espectaculares y es que acabamos de ver una de las carrozas más impresionantes lleva una energía una euforia espectacular música increíble baile y todo lo que representa esta feria junial a 2015 oye Migny yo quiero acercarme aquí porque además les comento que por acá acabamos de ver un show de caballos increíbles por ahí buenísimo ey cuéntanos mira Ingrid que estoy aquí con un niño que anda en caballo bueno este es un pony verdad estimado aquí está mucho gusto aparecer hasta los niños pueden andar en caballo ¿es esto seguro? ¿está permitido? sí sí ¿cómo hace para que un niño pueda disfrutar este es un pony ¿verdad? este es un pony en el que anda cargando ¿cómo es la enseñanza? ¿cómo es la práctica? de repente es muy difícil se aprende rápido un poco difícil por ejemplo ¿él qué edad tiene? tiene cuatro años cuatro años y anda tranquilo el pony anda caballo más o menos ¿cuánto tiempo de práctica se ocupa para poder montar un caballo y andar exhibiéndolo? unos dos años ¿cuánto tiempo más o menos de práctica? año un año un año un año estoy hecho y derecho ¿puedo meterme a un concurso si quiero? sí perfecto bueno muchísimas gracias ahí se va el joven con este nenito miren que se va con su con su caballito dime yo me da hasta rígido sí me da hasta rígido en serio pero pesamos mucho creo yo para subirnos al pobre pony sí sí solo que yo me monto uno de esos y creo que creo que sí me va a querer rebotar sí vamos a pasar a sed principal con nuestros compañeros Francisco Absalom y la bellísima Jenny que están ahí comentándonos acerca de lo que está pasando en la feria juniana 2015 vamos con ustedes compañeros regresamos ya saben el ambiente espectacular que nos está traiendo nuestros compañeros Eddy y Ingrid Villalobos así es disfrutando de esos hermosos caballos que muchas personas se preparan más de un año llevan tiempos preparando estos caballos para que puedan lucirse en este desfile pero vamos a ver a nuestra compañera Linda y Cintia Absalom que nos tiene algo especial por supuesto vamos con Linda así es compañeros estamos ya con la primera carroza y me he robado Cintia pero que me da compañía un ratito aquí pues miren la gente sigue disfrutando pueden ver el ambiente que vive la gente aquí pues cuéntenos ustedes son la primera carroza cuéntenos qué tal cuánto tiempo les llevó a elaborar su carroza pues la verdad que prácticamente nos llevó a elaborar unos par de horas como unas tres horas prácticamente algo sencillo solo para que los jóvenes miren que prácticamente contra la violencia no hay nada ¿en qué quisieron enfocarse el día de hoy? pues no violencia pero ¿qué es lo que más quisieron? ¿el mensaje que quisieron transmitir con su carroza? el mensaje que queremos transmitir es que los jóvenes debemos divertirnos sanamente los jóvenes debemos de aprovechar nuestro tiempo en el estudio y el tiempo que tengamos de goce ¿verdad? compartirlo con amigos esta carroza es como reflejo ¿verdad? de lo que nosotros tenemos dentro de nuestra juventud de nuestro entusiasmo de nuestra fuerza juvenil y que todos somos jóvenes todos debemos invito a que todos participemos y apoyemos esta organización porque nosotros promovemos la paz entre jóvenes entre personas mayores también y les agradecemos por su atención nos sentimos muy orgullosos y nos sentimos muy contentos de ser la primera carroza pues miren que bonito ya la primera carroza tiene un ambiente magnífico linda yo ya salté yo ya salté aquí que ya me divertí y muchachos gente familia en la casa ya saben esta feria juniana este desfile de la feria va a terminar cintia en el monumento a la madre ya casi finaliza linda pues mira ya vamos más cerca la espera pues valió la pena ¿verdad? vienen ya un poquito más rápido ya pues mira linda feliz feliz es todo la gente ya peleándose por ver muy muy animados y aquí tenemos al gorro que toma cerveza por dos a una una demostración vaya vale tome 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 vamos tome hombre ahí está la demostración va el gorro se ahorra por tomar en dos de una toma dos veces y compañeros con esta información y aquí con cintia de mi lado volvemos al estado principal de esta feria juniana y la fila de las carrosas bien importantísimo la información que nos trae nuestra compañera linda y por supuesto la invitación a todas las personas que nos ven que se vengan a las diferentes actividades de la feria juniana porque el clima está maravilloso así es el clima está riquísimo no hay lluvias y no miro tampoco que hayan como amenazas de lluvia así que ustedes pueden disfrutar y si no pues quédense en casa que nosotros le vamos a llevar los últimos detalles pero nos vamos a una breve pausa comercial tiene prohibido moverse de sus asientos ya regresamos ¡Gracias!